¡Ay, ay, 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 compadre! ¡Ya está, me está dando sed! ¡Los traigas a las Caguamas, hombre! ¡Cuántas veces te dije llorando! ¡No juegues conmigo, ni me eches de tu mirar! ¡Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida! Yo te dije bien, mira lo que dice, no ves que la vida es como un columpio Cuando tú se siente bonito, pero cuando vas, eso duele mucho Quiero ver Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero ver Que tus cuerpos se sequen Y que de repente se los llevas viento ¡Sabe cómo va en serio! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso rayo! ¡Nomás, culada! ¡Casi no sé mi compa chavo! ¡Y como dicen la chonca! ¡Como dicen el buen piz! ¡Dicen que lo que no sirve! ¡Llegar a su madre! 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 No es que tenga y odio contigo Ni quiera desearte más como mala suerte Pero sí te haré agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Dice, y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento